... Reunido el jurado de las Jornadas de Historia Militar de Extremadura, tras la recepción y estudio de las ponencias recibidas, y una vez realizada la evaluación de las mismas en función de los indicadores señalados en las bases de la convocatoria, se ha decidido otorgar los siguientes premios. Premio Alfonso IX al Mejor Trabajo de Investigación sobre la Historia Militar de Extremadura en 2022 a Don Rafael Tejado Borja, en reconocimiento a la calidad de su ponencia, titulada Los Regimientos Provinciales Extremeños en la Guerra de la Independencia. Don Rafael Tejado recoge el premio que le entrega el presidente de la Asociación Histórica Militar Alfonso IX. Premio Alfonso IX al Mejor Trabajo de Investigación sobre la Historia Militar de Extremadura en 2022 a Don Rafael Tejado Borja, presentado por un menor de 25 años A, Doña Ana Belén Gallardo Broncano, en reconocimiento a la calidad de la ponencia titulada La Guerra Civil Española y la Polguerra en Navalmiñar de Pela a través de la Historia A. Doña Ana Belén recoge el premio que le entrega el presidente de la Fundación Caja Badajoz. Aplausos. 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 Y finalmente, y por los méritos apreciados en su trabajo de investigación, se otorga una mención especial del jurado a Don Eduardo Martín Pérez por su ponencia titulada Extremadura en la Intervención Militar en Portugal de 1847, notas para el estudio. Don Eduardo le entrega la mención. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias. Para terminar, tiene la palabra el presidente de la Asociación Histórico Militar, Alfonso IX, Don Julián García Blanco. Buenos días de nuevo. Espero que hayan disfrutado todos, igual que los miembros de la Asociación Alfonso IX. Enhorabuena a todos los ponentes y especialmente a los que han sido premiados. Y sobre todo les plazo a que sigan la publicación de esta jornada, que se encargará de ello la Diputación Provincial. Y sobre todo espero que nos veamos en las terceras Jornadas de Historia. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Pues la Jornada de Historia Militar de Extremadura 2022 han finalizado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les esperamos el año que viene en las terceras jornadas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.